y aquí vemos al mexicano gilberto el zurdo ramírez que mejoró su marca invicta a 42 y 0 con 28 victorias por la vía del cloroformo al despachar en cuatro rounds al veteranísimo sulyván barrera el cubano sulyván barrera el pasado viernes 9 de julio en california el zurdo ramírez 30 años de mazatlán el mide 6 pies 2 pulgadas alto y obviamente surdo inmediatamente tras su victoria retó al campeón invicto de la amb nos referimos a dimitri bíbol 18 y 0 con 11 victorias por la vía del cloroformo tiene bíbol también es alto mide 6 pies lo retó inmediatamente tras su combate ante sulyván barrera me pregunta para ustedes hoy creen ustedes que el zurdo ramírez a sus 30 años 42 y 0 28 victorias por la vía del cloroformo está listo para retar en las 175 libras al campeón de la amb el ruso dimitri bíbol el zurdo un boxeador muy popular del establo de oscar de la olla también figura como uno de los potenciales rivales o sea mencionado por ahí para enfrentar eventualmente al canelo álvarez el canelo álvarez recuerden que está en 168 libras él quiere unificar ser el campeón absoluto en las 168 libras lo quizás subir a las 175 libras creen ustedes entonces que el gilberto el zurdo ramírez sea también un rival de peligro para el canelo en 175 libras ahí se las dejo esta pregunta ramírez creen usted que está listo para ya sea bíbol o para el canelo en las 175 libras y aquí lo saluda como siempre su amigo aurelio moreno desde milboqui wisconsin bienvenidos hoy es sábado 10 de julio obviamente el 2021 pero un día como hoy 1976 en la ciudad juárez en méxico el mexicano alfonso zamora no grandes no que ahora en la historia del boxeo retiene su título gallo de la asociación mundial de boxeo al despachar en tres asaltos al panameño gilberto el momo y hueca estamos en ese momento mejoraba su récord a 26 y 0 con 26 victorias por la vida del cloroformo como les mencioné anteriormente zamora fue uno de los grandes uno de los grandes noqueadores en la historia del boxeo este noqueador de oficio se retira con marca de 33 victorias y 5 derrotas 32 de sus 33 victorias fueron por la vida del cloroformo 32 de sus 33 victorias fueron por la vida del cloroformo alfonso zamora lo que tenía que decir el pesado a la mano de verdad no se puede hablar de alfonso zamora sin hablar de carlos zarate el cañas zarate y esto para que vean cómo era el boxeo antes comparado al boxeo de ahora estos eran dos campeones mundiales mexicanos estaban al mismo tiempo en el peso gallo zamora era el campeón de la asociación mundial de boxeo salate era el campeón del consejo mundial de boxeo en las 118 libras por alguna razón estos dos los grupos de estos dos ya les deciden enfrentarlos el 23 de abril de 1977 lo curioso de esto es que no fue una pelea por título ninguno de los títulos de ellos estaban en juego fue una pelea de 10 asaltos que se realizó en inglewood california y escuchen esto zarate tenía récord de 38 y 0 con 37 victorias por la vida del cloroformo mientras que zamora tenía 29 y 0 con 29 29 victorias por la vida rápida combinados estos dos boxeos en esa noche presentaban un récord de 67 y 0 con 66 knockouts sencillamente se enfrentaron para ver quién era el más macho quién era el más hombre quién era el mejor boxeador de qué cuero salían más correas cuál molín cuál molino ojalá más agua era sencillamente eso una pelea por orgullo el cañas termina ganando esta pelea por mocao en el cuarto asalto ante un alfonso zamora que después de esta pelea no fue el mismo recuerden que llega a este combate con 29 y 0 29 por la vida del cloroformo luego de este combate sus ocho siguientes peleas de esas ocho él pierde cuatro termina con cuatro y cuatro sus últimas ocho peleas y se retira con solamente 33 peleas en su palmarés como le mencionamos anteriormente 32 de esas peleas por la vida del cloroformo alfonso zamora en un día como hoy pero de 1976 derrota por nocao en tres asaltos en la plaza de toros de la ciudad joven méxico al panameño gilberto del momo y hueca para mejorar entonces su récord a 26 y 0 26 víctora por la vida del cloroformo también un día de julio pero de 1922 nace en el bronx nueva york jacob jay la mota de régimen una de las figuras más interesantes más legendarias más icónicas del boxeo a nivel mundial jacob jay la mota fue un campeón mundial de peso mediano y también era un comediante yo no sabía esa parte de la historia de jacob jay la mota era comediante se separaba el sandor comedian entre tantas cosas que él hizo en su carrera recuerden que él es la figura principal de la película de raging bull interpretada por robert de niro en 1980 para muchos este es una de las mejores peleas una de las mejores películas de deportes de todos los tiempos y no solamente una de las mejores películas de deportes sino una de las mejores películas de todos los tiempos interesante de jacob jay la mota un boxeador lo podemos considerar que si era un mafioso que boxeaba era un boxeador de esos duros que iba hacia adelante que recibía muchísimo golpe vamos a ver su récord el hombre realizó 106 peleas ganó 83 30 por la vida el club fomo no le pesaba mucho la mano a la mota él iba a coger golpes él recibía golpes y también daba golpes no era un gran noqueador pero un hombre que ganó 83 peleas sufrió 19 derrotas 4 empates solamente medía 58 y 19 de esas derrotas de las 4 de esas 19 derrotas fueron por la vida del cloroformo sé que este era un hombre que llevaba una vida turbulenta dentro y fuera del ring peleó 6 veces 6 veces contra chula wright robinson fue una de las rivalidades más notables en la historia del boxeo imagínense 6 veces contra el mismo boxeo solamente ganó una vez aunque derribó en muchas ocasiones a chula wright solamente ganó una de esas 6 peleas una de las más grandes rivalidades en la historia del boxeo un día como hoy en 1922 en el boxeo nueva york jake la mota y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olviden suscríbase suscríbete tú por favor a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias gracias